Buenas tardes, hoy 9 de diciembre 2017, el Centro Marisquero agradece su presencia y les da la más cálida bienvenida a esta su celebración de primer aniversario. Primer aniversario. Dispónganse a disfrutar del extenso y variado menú que nos ha consolidado. Además de un recuento musical y presencial de los artistas que hemos tenido el gusto de presentar a lo largo de esta primera etapa anual. Así que, en breve, la presentación de Jorge Ruelas, Febe Juárez, Elsa Inés Méndez, Sergio Juárez Hernández, Marión Alemán, y la invitada especial, Paloma Reyes. Y para un cierre espectacular, por la noche, la actuación del grupo Arcángel 7, presentado por Representaciones Artísticas Gis. Arcángel 7, haciendo sonar sus éxitos que desde México han llegado a Chile, Argentina, Texas, Nueva York y más. Sean bienvenidos a nombre de El Centro Marisquero y su anfitriona, Ángela Villegas. Ahora, para conducir el programa, quedan con ustedes, la voz y sentimiento de la conductora y cantante, Inés Méndez. Y como conductor invitado, director general de representaciones artísticas Gis de Puebla, Marcelo Cruz. Marcelo Cruz, sean bienvenidos.